Un ejemplo de lo que los jóvenes coagulenses son capaces de hacer cuando se lo proponen es Marco Aguilar, quien recientemente logró el tercer lugar en la Olimpiada Internacional de Geografía, que se desarrolló en Japón, anteriormente había ya logrado un buen papel en un evento similar efectuado en Alemania, país al que en breve volverá para estudiar un año ese idioma. Estoy muy contento con el trabajo que se logró, con el resultado y pues siempre es muy bueno tener una oportunidad de representar a tu estado y más que nada de dejarlo en alto. ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Pues el 28 de este mes me voy a ir a Alemania a estudiar el idioma alemán por un año y ya estando allá pues voy a tomar una decisión de qué carrera voy a tomar y dónde voy a estudiar, porque pues todavía lo estoy pensando. Ya tuve una reunión con el gobernador y me va a dar una beca, también me va a apoyar con mi vuelo a Alemania y pues con otras cosas más, pero pues sí estoy contento con el apoyo, no tanto por mí sino para que los demás jóvenes de Coahuila vean que si le eches ganas, si tienes ganas de salir adelante, si logras algo pues se te reconoce. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.